Es la vacuna contra la gripe A. Ahora la Organización Mundial de la Salud asegura que una sola dosis servirá para proteger a la población. En ese caso sobrarían vacunas entre los países más previsores, aquellos que han encargado el medicamento pensando en dos dosis. Este sería el caso de España, que ha reservado 37 millones de ellas para el 60% de la población si fuera necesario. La OMS hizo un llamamiento a la solidaridad internacional y pidió a los estados suficientemente dotados que en caso de necesidad socurran a aquellos que no han tenido medios de hacer acopio de vacunas, países como los Tres Bálticos, Malta y Bulgaria. Los ministros de Sanidad de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo acordaron también estrategias idénticas de vacunación, entre ellas inmunizar a los mismos grupos de riesgo, personal sanitario, embarazadas y enfermos crónicos de más de seis meses. ¡Gracias!